Vamos a escuchar ahora las medidas que ha dispuesto el presidente en este mensaje hacia el país. Planteo, convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se desarrollen las elecciones judiciales sobre los siguientes temas. Número uno, subvención de los hidrocarburos para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. Son dos escaños parlamentarios con miras a los resultados que se darán en el Censo de Población y Vivienda 2024 que serán publicados a fines de este mes y para evitar que estos sean utilizados como un instrumento político de confrontación entre bolivianas y bolivianos proponemos que otra de las preguntas esté referida al artículo 146 de nuestra Constitución Política del Estado y la cantidad de escaños. Tercero, de elección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Internacional de Bolivia. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas, es importante precisar el carácter de las elecciones tipuladas en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!